Espérate, ¿no quieres? No, ya estás, ya estás. ¿No quieres? Ya pasé ni me dices, ya te acomódate. Ya estás, ya estás, córrele. Voy a cerrar, ¿no es tiempo? El castigo va a ser si hubiera la lluvia. ¿Cómo haces? Sí. Va, trato hecho. Empecemos. ¿Nos puedes resolver una duda? ¿Cómo les fue a los alienígenas que vinieron? No seas tonto, no nos quedaron. Se fueron, Mónica. Vinieron rapidito, ¿no? Están muy locos. ¿Qué se escucha, Cata? Tengo miedo. No sé. ¿Son los alienígenas? ¿Llegaron? No. Están esperando porque la señorita ya es estrella, ya agarró confianza, ya le vale más del todo. Ella a sus tiempos, a su manera. Cuando ella quiera, ya la reina de los seguidores. No, ya. Hola, hola. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Improvisar? Vamos a improvisar. ¿No tienes algo preparado? Hay algo preparado. Más o menos. ¿Qué? Vamos a probar tus habilidades en beer punk. Y va a haber castigos, ¿ok? Castigos improvisados. ¿Qué tan hábil eres? Muy hábil. ¡Pum! Se voló la pelota. Ya no podemos jugar. Se le prendió el foco. La neurona está trabajando. Pero no. A ver, dime el tuyo. No, tú primero. Uno y uno. Tú empieza. Pero ¿cómo las damos? No, pero va a ser secreto, ¿no? ¿Sí? Vale. Vamos a ver qué se le ocurre. Yo ya traigo los míos. O sea, claros. Siento que no va a meter ni una. Voy a ganar. Fácil. Oye. Ya. Va a estar de última. Esto está muy chistoso. O sea, me imaginé a Raulito. ¿Qué? ¿Qué? Es muy grave. Es así, por favor. No, pues te ves feliz. Por fin. En un video. No. Es que está muy chistoso. A ver, todo está listo para el campeonato. Campeonato Raulito Funk. Las reglas, muy fáciles. Un turno en cada quien. Cada vez que alguien anote, el otro mete la mano aquí. Tengo miedo. Tienen que darle un bote. Es la regla. No va a ir aire. Porque estamos cerca. Es todo. Tienes que cachar. No va a caer. Si me vuelve a caer, vuelvo a tirar. La prueba. Tienes que cachar. ¿Qué es cachar? Otro pan. Ah, sí. Oigan. Tienes que cachar cuando falle. No cuando no trae el vaso. Ya. A ver. ¿Qué? ¿Salió? El peor castigo que me pudo haber salido. ¡Ay, no! Este es lo más fácil. No saben qué castigazos. ¿Qué es quién? Tienes una prenda fácil. No pasa nada. ¡Maldito! ¿Tal vez viene repetido ese castigo? ¡Ay, no! Venga. Ahora no se lo no. No, no, no. Tú te volteas, trompefotas. Vuéltete para allá. No, vuélteas para allá. No, yo no. No veas. Yo no voy a ver. Se lo no es así. Más mañosa. A ver. Ya. ¿Qué dice? No. Por favor. No, no. No, no, no. No. ¿Qué? Te dejo. O sea, lo podría hacer yo, pero vamos a dejar que tú lo hagas tú. No, no. ¿Qué haces ahí? Me lo agachan en toda la cara. No. Estoy, o sea, feliz. En cuanto agarré yo mi primer papelito y vi que era mi letra. Me preocupó en verdad el huevazo. Era el único que me preocupaba. Pero bueno, gracias a Dios, la mano santa de esta señorita. Hay justicia divina, ¿sabía? O sea, yo voy a, o sea, me lo tengo que, no, solamente así como que romperlo y ya. O sea, fuerte, ¿no? Si no lo haces bien todo, tengo que romper uno y ya. No. O sea, yo lo voy a hacer fuerte. No. Tienes que mantener tu derecha. ¿Y qué hago? ¿Así? Sí. Así, ¿me va a doler? No, no te doles, se deshace. ¿No? No. No quiero, por favor. Dale. No, no. Me está oliendo. Tienes que hacer un poco más duro, si no, treno duele. ¡Ay, no! Va a ser más fuerte. Yo sí le estoy haciendo duro. Ya lo probé. Pésima actuación, pésima ejecución. Yo no quise darle porque a mí me lo han hecho y duele bastante si te lo revienes tan duro, pero siento que se hizo. Te hiciste menta, ¿no? La verdad. No, mírame la frente. Ay, sí, qué cuernote tienes. A ver, hay que pasar algo aquí. Real comenten, creo que lo hice bastante mal. Yo propongo que para el siguiente video, si es que este les gusta, llegue a un número considerable de likes, que ustedes pongan los castigos. ¿Te parece bien? Sí. Los castigos que más likes tengan en este video, los usamos para el próximo video con ella. La revancha. Vas. No, mames, ya. No, mames, no puedo. No, no hay manera de colar ya. ¿Cuál es el video? Comen un huevo crudo. No puedo, jamás he podido en la vida. No. No, mames, te lo tome por lo que sea. No. No. Se cancela el video. Va a estar súper bueno. Va a traer el huevo. No, es de esa armonela. No. Cada quien tiene un comodín. No. No. No, no, mames. No puedo, no puedo, no puedo. No, por favor. Reto es reto. Este huevo lo recogiste del piso. Me están llorando los ojos todavía ni... No, 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 espérate. A ver, vamos a ponerla aquí. A ver. Bueno, a ver. Si tú me haces tomarme bien esto, tú te vas a tomarme bien. No tengo la frente a ti bien. Ahí decía reventar el huevo y yo lo pregunte. Esto es medio huevo, porque medio huevo ya se cayó. O sea, qué prefiere. Pero no es la yema. Te voy a meter a tu casa. No importa. No me voy a limpiar yo. Miren, es un poquitito de huevo nada más. Se la tienen que comer. A ver. Lo limpias tú. No, yo no voy a limpiar. Sí, lo vas a limpiar. Escucha. O sea, no hay manera de que lo vomiten. Mira, te voy a decir algo. Los fisiculturistas lo hacen todo el tiempo. Por favor, perdónamelo. No, te voy a poner un dulce. ¿Un dulce para qué? A ver, ¿de qué me hiciste un dulce? Estoy tenso. La verdad, perdí el dominio de este reto. Me ha hecho trampa tres veces. A ver, niña. Niña. Solo da mi brazo. Yo sé que hay gente que se lo toma muy fácil y que no hace tanto pedo. Yo, de verdad, de verdad, esto es... O sea, prefiero comer caca de tu perra. Tápate la nariz. Me lo veas. En cuanto toque la garganta, va a salir un camarón volando. O sea, a la panadera del estilo. Mira. Es que mira, te voy a decir algo real. Un huevo escurre más rápido. Esto ya está todo caliente y hecho mierda. Es por aquí. Está más lento. Toda cual está más especioso. La fe no se quiere decir ratito al micro para que se cocine. Si quieres echarle un poquito de agua, eso va a quedar todo el perro ahí. No, es que si no, no va a salir. Uno, dos, tres. Ve ahí, momita ahí. Uy, me salió sangre del estómago. Me salió algo. Uy, me salió sangre de la panza, wey. Ah, seguimos. Qué bonito video. Después de que Raulito acaba de expulsar toda su comida del día... Salió rojo. Estuvo muy raro. ¿Cómo lo has visto? No, no lo quería ver. En el video lo vas a ver. Qué atco. Venga. Este ya se puso bueno, señores. Venga, esto es lo que me quieres hacer a mí. Qué bueno. Estoy feliz. Hasta vamos a prender más luces. No. Estamos listos. Estamos listos. El dinero para ti. Y déjame decirte que nos vamos a atener a las reglas. Baile erótico. Esto no es erótico. Esto se va. Hizo un intento de poner música. Como no podemos poner esas canciones aquí. Va a capela. Canta. Cantando si quieres. ¿En baile erótico es reggaetón? Sí. Perrea. Perrea. Cinco segundos. Sí. Diez. Diez. Tú me hubieras dicho que era un minuto o alguna jalanza. No. No, yo nunca dije. No, me ibas a decir a mí. Si yo perdía. No. Te conozco. Yo te iba a decir cinco segundos. Conozco tus mañas. ¿Esto no es erótico? No, no sé qué es erótico. A ver. ¡Madre! Ahí va, ahí va. ¿Está pidiendo consejos? Vamos a ver. Eso es un baile erótico. ¡No sé! Y bailan así. Y hacen así. ¡Tadá! ¡Ya! No. No, es porque somos unos caballeros. Se la vas a perdonar. Medio charro tu interpretación, ¿no? A ver, bueno, está ahí no va a servir. Es como erótico. ¡Venga! ¿Cuántas erotisas? ¿Cuántas sensualidades? ¿Cuántas sensualidades en una misma persona? ¡Venga! ¡Ya erótico, ya! ¡Es no erótico! Ya, suficiente, yo también. Disculpen la iluminación de este video. Se nos hizo tarde. Se improvisó tarde esto. A ver. ¿Vamos las garras? ¿No? ¿Es el tuyo? ¿Qué mierda? ¿Qué dices? El reto del banano. ¡Maldito! Es que su Rumi nos dio la idea. Se le hizo buena idea escribirlo. Según yo, este reto consta, por lo que escuché, de tragarse el banano completo. ¡No! ¡Méterlo en la boca! O sea, no quiere decir de quererlo. O sea, introducirlo, ¿no? Y tú lo pusiste. Te salió el tiro por la culata. Está muy grande. A ver, cuéntanos cómo es el reto. Venga. Yo lo veo hasta en la mitad, pero bueno, está bien. No puedo más. No sé. O sea, este es demasiado. ¿Se lo tengo que morder? O sea, me lo como. Tú cara de inocente. ¿Me lo como? No, a ver. Digamos que es como un acto de magia. Entra, desaparece, nadie lo ve y lo regresas. Así. Entra, desaparece, nadie lo ve y luego lo desaparezco. Y luego lo vuelves a aparecer y ¡tarán! Ya. Y luego ya después si te lo quieres comer, te lo puedes comer. Qué estúpido este reto. Tú lo pusiste. No quiero hacerlo. Dig, a ver, antes de empezar, lo puedes decir. Con el reto que quieres poner, sale en tu contra. Cuando no te sale, el tiro por la culata. No, es trampa. Yo no perdí. Ya pensé en los ojos. Ya me los tapé. Hazlo tú y yo. No puedo, estúpido. Y tú estás dando cuenta que frente a... Hazlo parte de ti. Ay, bueno, como tú, ¿no? Como cuando comes banana. ¿Sí? Cuando metes a la nariz. Sí. Me tapé la nariz. Como gustes. Si quieres ahogarte, solo ahogarte. No, a ver. No, entró un 5 centímetros. No, mínimo. A ver, mínimo. Hasta aquí, mira. Mínimo, tu labio tiene que tocar esto. Es la mitad. No puedo. No, me muero. Intenta. Sufrí de... ¿Te ayudo? Problemas respiratorias. Con eso se te abre el labia respiratoria. Se te abre el ataque. Se te abre el chingón. Si quieres, ayúdate, me dices. No puedo hasta aquí. No puedo. Estoy feliz que te haya salido eso a ti, no? Maldito. Maldito. ¿Me querías que bailara erótico? Que me tragar un banano así. Y que te comienzo. Y el huevo se esfecta. Bueno, el de huevo no lo hiciste. No, a ver. ¿Y esa mano qué? ¿Hasta aquí? No se vio porque tapaste. ¿Va a morir? Hazlo sin mano, se va a romper. Mani callao. Ok. Siempre coman frutas y verduras. Mis pequeños soldados. Comenten. Cata es una tramposa. Hiciste trampa. No se comió el huevo, se lo tenían que comer. No me recuerdo el huevo. Qué asco. Qué asco. No sabemos que bailabas tan erótico. Estoy decepcionada. Pero chicos, ustedes van a dar unos mejores retos. Que los den, ¿no? Unos mejores castigos. Porque los míos estuvo buenísimos. Los de él estuvieron fatales, fatales. Los cinco que más likes tengan, los vamos a hacer. ¿Ok? Suscríbanse al canal. Esperamos que les haya gustado. Síganla en Instagram. Síganme en Instagram. Vamos a seguir sacando... Vamos a decirle que por favor las fotos que me hizo. Seguir sacando fotos. Por favor. Las fotos que me hiciste. Están buenas. Pero no las ha editado, no las ha enviado, no las ha subido. Las fotos. Vayan a ver a Raulito, fotógrafo. Les va a gustar. Raulito, fotógrafo. Ya. Raulito, fotógrafo.